La información que ha recabado nuestra red consular es que la inmensa mayoría de los casos se trata de niños que provienen de tres países, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. El gobierno de México, quiero ser claro, en ningún momento promueve la migración ilegal. Sin embargo, conforme a nuestros principios constitucionales y a nuestras convicciones, no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación de los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores, algunos incluso con discapacidad. ¿Qué ha hecho nuestra red consular desde el primer momento? En todos los casos, se ha, en primer lugar, visitado a los albergues, se ha entrevistado a los niños, se ha identificado familiares, el gobierno mexicano a través de los consulados ha entrado en contacto con familiares y en la mayoría de los casos, insisto, se ha logrado ya la repatriación. ¡Gracias!